El ómnibus cae a una pendiente de aproximadamente 300 metros, dando vueltas de campana en el trayecto. La unidad destrozada se detiene con un trágico saldo de 20 personas fallecidas y otras 6 heridas, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional COER, ANCASH. Esta tragedia ocurrió en el sector Llanar, en la provincia ancashina de Corongo, cuando el conductor del ómnibus de la empresa Perla de Alto Mayo perdió el control y se desbarrancó. El bus que llevaba a 26 personas que partieron de Tallabamba, en la Libertad, con destino a Lima, dio varias vueltas de campana. 19 pasajeros en total perdieron la vida instantáneamente y otro en el hospital de Ciguas. La causa del accidente es materia de investigación, aunque las constantes lluvias y el mal estado de la vía explicarían la tragedia. Hay que tener en cuenta que hoy en día estamos ante un incidente de Fernando Manuel del Niño, que las lluvias también ya es la temporada de lluvias, entonces tenemos que prevenir todo ello. Y también definitivamente no hay que también hacer el tema de que la carretera también está en pésimas condiciones. Se trata de una nueva tragedia que enluta a seis familias de la Sierra de la Libertad y ancash.